Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más para el canal gente Acaba de salir el evento Cápsulas Mágicas Vamos a ver como es el evento Como pueden ver, aquí nos están dando las bolitas azules y las bolitas naranjas Vamos a ver la tienda de canje Por la tienda dorada, por la bolita dorada nos están dando este paquete que es nuevo Este de mujer, este paquete alma de la noche, este sakura de la noche El mono del guay, acá las pantuflas, una bufanda y una katana Y acá en la tienda azul nos están dando una pared y todos estos premios Al juntar 100 bolitas azules puedes cambiarlo por una dorada y puedes cambiar acá Vamos a ver, acá vamos a ver Por un giro de 1 nos está costando 20 diamantes Por 5 giros más 1 gratis, 100 diamantes Y al momento de girar 20 veces tenemos un cupón de 10%, 50 veces un cupón de 25% 100 veces un cupón de 50% de descuento Vamos a girar de 10 en 10 Y nos sale, nos acaba de salir 7 bolitas del azul Ahorita vamos a tratar de juntar 100 porque no nos va a salir las bolitas naranjas Giramos 10 más Nos dan 9 ahora, confirmamos Y Vamos a girar 10 más Nos acaban de dar 9 Y como hago el cupón Giros hechos Voy 18 Voy a girar 1 de 10 Me han dado 3 Acabo de hacer 19 giros Voy a hacer un giro más de 20 Me han dado 1 Y como pueden ver tengo un cupón de 10% de descuento Ahora nos está costando 90 Me acaban de dar 7 Vamos por otros 90 más De diamantes Nos acaban de dar 8 Tenemos 44 Y creo que no nos vamos a llegar Ahora vamos a hacer Otro más de 90 6 Vamos a hacer otro de 90 Tenemos 50 apenas 6 más Y creo que no nos va a alcanzar para los 100 9 Ahora nos está costando 75 Tenemos 8 Y le hemos llegado Vamos a tener que hacer una recarga de 500 más Nos acaba de llegar 500 diamantes Que hemos recargado Vamos al evento No habíamos tenido 73 bolitas Pero vamos a ver Si completamos llegamos a la 100 para canjear con una dorada 5 más Nos dieron 8 Tenemos 81 Vamos por Que nos toca Nos toca 9 Tenemos 90 Vamos por 1 más de 75 Nos dan 8 Nos faltan 2 Vamos a hacer un giro de 15 Si nos dan 2 2 Nos dieron 2 exactos Tenemos 100 Ahora Lo vamos a ir a canjear Al completar 100 Bolitas azules Podemos canjear por una dorada Canjeamos por una dorada Confirmamos Y ahora con esa dorada Podemos canjear cualquiera de estos que hay acá En este caso Yo voy a canjear por Esta bufanda Canjeamos por la bufanda Pañuelo Instinto Y lo tenemos Confirmamos Confirmamos Y vamos a ir a Inventorio Y acá lo tenemos Como pueden ver Ahí lo tenemos No se olviden de suscribirse Y comentar Y compartir este video El salo El salo No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse